Bueno, la Pasha de esta semana tenemos una doble parche, es la Pasha de Behar y de Bejupotar. En la primera parte de la Pasha de Behar nos habla el concepto de la Shemitah. Shemitah es que en el séptimo año dejamos descansar la tierra, la tierra de Israel. Seis años vas a trabajar la tierra y el séptimo día la dejas descansar. Entonces la clásica pregunta es, ¿y cómo vas a vivir ese año los que trabajan la tierra? Pero ya tenemos la promesa de que va a haber extra producción en los campos cuando sí se puede plantar para que cubran el tiempo del séptimo año y el otro que vas a estar plantando y trabajando la tierra, que puedas cubrir esos años y tengas suficiente. ¿Qué nos damos cuenta? También desde un punto de vista no más espiritual, decir así que Dios nos da su bendición, sino cuando dejamos descansar a la tierra y después otra vez se le vuelve a trabajar como que llega con más fuerza, con más vitalidad. De igual manera nosotros en el concepto del Shabbat, seis días trabajamos, el séptimo día descansamos. Shabbat de Hashem es un día de descanso para Hashem, así también como en la Shemitah, ese año, el séptimo año decimos que la tierra a quien le pertenece, no nomás se sale, uno llega a pensar es mi tierra, no, es la tierra de Dios y se la retornamos. Y después cuando volvemos a trabajar llega con más fuerza, da más producción. Bueno, también en los seis días de la semana cuando una persona trabaja y luego descansa el séptimo día, pues después otra vez llega uno con renovadas fuerzas, con más empuje para la siguiente semana. Entonces realmente es algo maravilloso el que uno tenga un día de descanso, no nomás físico sino también espiritual en el caso del Shabbat, y dejar descansar la tierra es recordarnos que no nomás es el hombre, es el dueño, como puede llegar a pensar, esta es mi tierra, este es mi edificio, esta es mi propiedad, sino finalmente es de Dios y Hashem nos da la oportunidad de tener acceso y disfrutar esa tierra o esas procesiones. Es el concepto de recordar a Dios en nuestras vidas, en todo instante, en todo momento, y aquí se aplica especialmente a la tierra de Israel. Bueno, nos vamos a mover a otro tema que es muy interesante, que el Pasón nos dice, Belotonu ish et amito, Belga reta meloqueja, que a mí Hashem meloqueje. Este versículo es un versículo muy peculiar en la Tora, en la Tora esta semana, porque nos dice, Belotonu ish et amito, que una persona no vaya a herir a otro, pero ¿qué tipo de herida se refiere? Por palabras. No vayas a herir los sentimientos de otra persona, de tu compañero, de Yaretame lo queje, y vas a tener temor de Hashem, de Dios, Hashem tu Dios, que a mí Hashem meloqueje, porque yo soy Hashem su Dios. ¿Qué nos voy a decir algo? Aquí algo maravilloso. Nos habla de que cuando hablamos de no causar daño a otros, no no más es daño físico, daño en su propiedad, en sus posesiones. En el alma. Sino acá se hace que cuando una persona, por ejemplo, habla y con sus palabras llega a herir a otra persona, entonces uno está transgrediendo una de las prohibiciones de la Tora. Bullying. ¿Maldés? Es bullying. Bueno, hay diferentes tipos de bullying. Acá hay. Acá lo que nos viene a decir algo también es algo muy importante. Como la persona habla, tenemos que ser cuidadosos de los sentimientos de otro ser humano. A veces no nomás es lo que decimos, sino también es cómo lo decimos, en qué tono lo decimos, las muecas que hacemos cuando le decimos a alguien algo. A veces dijimos algo que suena bonito, lo decimos con cara de puchi. Entonces el otro ya recibió un mensaje como que no, esa no es muy bien. A veces hicimos algo que suena muy elocuente, pero el tono medio sarcástico que le echamos, ya el otro ya sintió como una punzada, ¿no? A pesar que es un tono de elocuente. O qué bien me caes, pero depende de lo que dijiste, en qué manera lo dijiste, con qué tono, dónde enfatizaste la palabra, ¿no? ¿Y qué podría muchisar eso? A uno le puedes decir, oye, qué bien me caes, o qué bien me caes. O sea, hay maneras. A veces no decimos nada, pero con un buen sentir, ya dejamos a ver a alguien que es bienvenido a nuestro espacio, y que lo hacemos sentir bien. Entonces, ahí la importancia que seamos cuidadosos de los feelings, de los sentimientos que transmitimos a otros, a través del habla, a través de la palabra hablada. Acá Rashi, el comentarista clásico, nos dice, ¿qué dice el Onatvarim? Aquí se refiere a no causar daño con las palabras. Dvari, el Onatvarim dice, que una persona no le pique al otro. Aquí viene a decir otro idea más muy importante. Que no le vayas a dar en un consejo, que realmente es un consejo que no es bueno para él, y a lo mejor tú estás tomando ventaja de ese consejo que le diste. Le dijiste, ¿sabes qué? Vende esa propiedad. Ya, ya, ya. Ya, véndela, véndela. Y tú ya pusiste la oferta ahí con el Real Estate HH, está ahí con el corredor de la corredora, y ya, tú hiciste la oferta para que la venda, ¿no? O ya véndela ahorita este precio, porque las cosas están muy malas. Tú ya estás. Va a la baja, ¿no? Y tú ya pusiste ahí la oferta. ¿Qué nos damos cuenta? A veces uno debe dar un consejo al otro, pero no tenía el otro como su prioridad al darle el consejo, sino tenía su propia agenda, podría ser, ¿no? Entonces, que seas cuidadoso cuando dices palabras, que no vayas a picar al otro. A veces nadie se dio cuenta de lo que dijiste, pero tú te diste cuenta que lo estás picando. O no le des un consejo que no es apropiado para él, y tú tienes tu propio beneficio. Y dice, Dinto mal, Dillo de año en cabanti, le rá. Dice, y si te vas a preguntar, ¿quién se va a dar cuenta que mi intención no fue buena? Que fue medio maléjola, por ahí. O sea, el que las ha lamentado. No, entonces se dice, Por eso dice el Tazú, y tendrás temor de tu Dios, de ayer tu Dios, el que conoce los pensamientos, él sí sabe, y toda la cuestión que tiene que ver con el corazón, el que no conoce, el que no conoce, sino el que tiene ese pensamiento en su corazón, ¿qué quiere decir? Es algo que solo tiene que ver con uno mismo, en el corazón, en los sentimientos de uno mismo, sus pensamientos, y ahí dice, ten temor de ayer tu Dios, porque aunque nadie se percate que tu intención no fue para bien, Dios sí sabe si tus intenciones son buenas o son malas. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que tratemos de ser íntegros, correctos, que lo que salga de nuestra boca, sea como debe de ser. Un famoso comentarista, Roshan O'Kluger, explica así, Kluger es como inteligente, así es el amigo, él es Klug, ¿qué dice así? Interesantemente, en la primera parte del versículo, nos habla de tu relación con el prójimo, sé cuidadoso con las palabras, y al final, ¿qué dice? Dice, ten temor de ayer tu Dios, que dice la primera parte, tu relación con el prójimo, la segunda, el hombre es su creador, él explica así, una persona que no es cuidadoso con el prójimo, y dice palabras constantes, palabras que utilicen el día al vecino, dice, eventualmente va a terminar no siendo cuidadoso en su relación con el creador, porque no son dos toyores, es la misma Torah, y no ser cuidadoso con el prójimo, implica que el día de mañana vas a descuidar tu relación con el creador. A mí me llegó un mail bien bonito que decía, no señales con un dedo, porque tres te están señalando a ti. Exactamente, se te regresa, exactamente, exactamente, exactamente. ¿Cuáles son los comentarios que hacemos? ¿Queremos estar bien con Dios? No, pero no, yo estoy bien con Dios, pues una persona que no está bien con el prójimo, tampoco puede estar bien con Dios, nada de que, nada más con Dios, hay que, es la misma Torah, estar bien con el prójimo, y sin duda alguna también estar bien con Dios. Y ser cuidadosos, ser cuidadosos en las palabras que decimos, como dijimos, el tono, el énfasis, la calidez a veces, ¿les ha tocado que de repente ustedes estaban por teléfono en un lugar y les contestan? Sí, muy buenos días, ya en el hablar, aunque no estás frente a frente con una persona, pero ya escuchas, si la persona que te contestó, te contestó con calidez, con buena vibra, bueno, eso es cuando ni siquiera estamos frente a frente, cuánto más, cuando tenemos una persona frente a nosotros, que seamos cuidadosos, de que el mensaje que estamos dando, es un mensaje positivo, de calidez, de acercamiento, de los corazones, acercamiento al prójimo. Y hablando de tonos, ¿qué dirías cuando ves a un grito? ¡Lloro! Ah, bueno, ahí está, eso es muy interesante, ese es el tono, ese es el tono, muy interesante. A veces veo a una criatura y le dice, tú viste a Miescai, grito, Miescai, pero es con cariño, pero él es con cariño, es con cariño, es con cariño, sí, a Miescai te agarras el chip, le agarras el, la mejilla, y se la pierdas con, con cariño, ¿no? Bueno, en alguna ocasión comentamos el famoso Midrash, el Renato de Midrash, que Rabi Shimon Ben Gamliel tenía un ser, un sirviente que se llamaba Tavi, y le dijo a Tavi, ve al mercado y cómprame un alimento que sea bueno. ¿Y qué le dijo? ¿Qué fue? Fue al mercado y ¿qué le trajo? Le trajo, o sea, le dijo, trae el mejor alimento que encuentres, ¿no? ¿Y qué le trajo? Le trajo lengua. Al día siguiente le dice, ahora ve y trae el peor alimento que encuentres. ¿Y qué encontró? Lengua. Entonces ahora le dice, cuando te pido el mejor, me traes lengua, te pido el peor, me traes lengua. Defínete, ¿no? ¿Qué pasa? Dice, no, a Jaim, ve a Mave, ve a Lashon, la vida y la muerte está en la lengua. Cuando la lengua es buena, no hay mejor. Cuando la lengua es mala, no hay peor. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? El potencial que tenemos en nuestras palabras. Hay que decir también, si tú utilizas las palabras para hacer sentir bien a alguien, para darle palabras de confort, un buen consejo, palabras de aliento, eso se vuelve una mitzve. Pero esas mismas palabras que utilizas de una manera negativa, eso se vuelve una violación de este precepto, que es herir a una persona con tus palabras. Entonces, allí que tenemos el potencial de hacer el bien y no Jash Mishal, aunque no vayamos a utilizar este don que se le habla de una manera negativa. Adecuada. Adecuada. Correcto. Ahora, hay un famoso relato que también a lo mejor en alguna ocasión lo mencionamos. El relato también está en Baikra Brava, en el Midrash, y nos habla de Rav Yudha Nassi. Rav Yudha Nassi era el líder, el gran líder del Códiceo. Él fue el que compiló la Mishnah, que cuando la Torah oral se podía llegar a perder, porque los yudí fueron al exilio y había persecuciones y cada quien estaba yendo a otro confín del mundo, llegó Rav Yudha Nassi y compiló la Mishnah, que era la Torah oral, que se había transmitido de generación en generación, padres a hijos, maestros, alumnos. Y él apuntó y de ahí salió esa Mishnah y eventualmente la Gemara, esto es lo que se llama y está el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y bueno, dicen que Rav Yudha Nassi era una persona muy acluyente, también tenía mucho potencial económico, pero cuando se fue de este mundo y se levantó su mano y dice, me voy de este mundo sin llevarme ni siquiera un ciclo de mi dedo meñique de placeres que solo fueron para mí, sino los placeres que tuve siempre fueron también para elevar hacia Dios. ¿Qué quiere decir que si tiene una mesa asultuosa, donde dicen que nunca faltaban frutas o verduras fuera de la estación? O sea, siempre había de todo tipo de verduras, aun cuando en ese entonces no había la refrigeración o el transporte como lo hay hoy en día, siempre eran mesas bien puestas, pero lo hacían para tener invitados, o una mesa de Shabbat, una mesa de Yom Tov, donde había todo lo bello, lo bonito, para honrar esa ocasión tan especial. Bueno, Rav Yudha Nassi dice que en una ocasión hizo un festín para sus alumnos, para sus discípulos, y ¿qué es lo que preparó? Imaginen, ¿qué era el platillo para el pez? El platillo para el pez, el pez, el pez, lengua, que nos gusta al paisano muchas veces, ¿no? Bueno, fue lengua, y ¿qué es lo que sucedió? Un salgo de lengua es riquísimo. Sí, pero él se percantó que cuando los alumnos fueron a tomar un pedazo de carne, o sea que cada quien fue y buscó un pedazo suave, tender, un pedacito suave de lengua, entonces, cuando ya estaban comiendo agarra y les dice raro, ¿se dieron cuenta cómo cuando cada quien fue por un pedazo de carne, cada quien escogió un pedazo suave, pues lo mismo aplica las palabras a la lengua, cuando uno vaya a hablar que sea cuidadoso de escoger palabras suaves, y uno vaya a hablar suavemente y que no utilice y que deja un lado, así como dejaste los pedazos de lengua que eran más duros, que también las palabras que sean duras, esas no las utilices. Con respecto a este relato, el rabino Joseph Dov Solovecci, que fue un rabino de Brisk en Yedushalay, comentó, dice, en realidad aquí en el festín que hizo Rabia Udan así para sus alumnos, podemos decir, se puede decir que todos los plazos de lengua que se sirvieron eran prácticamente suaves, sin embargo, sin embargo, sin embargo, cuando cada quien iba a buscar un pedazo de lengua, buscaba uno el más suave, aun cuando fueran todos relativamente suaves, buscaba todavía el más suave que pudieses encontrar. Entonces, de aquí, el mensaje que explicó, que hizo la rabia Udan así es este, seguro que palabras que son derogatorias, que son hirientes, las que negativas, esas seguro no se pueden decir. El hidush, lo innovativo aquí es que aun en las palabras o las expresiones que sí se puede decir, si tienes la opción entre una que es más suave a una que es más dura, siempre opta por la más suave. ¿Cuántas veces pensamos, voy a decir esto, pero no sabes qué, suavízalo, lo puedes decir de una manera más sutil, más diplomática, más bonita. La forma del prohibir está el dar. Exactamente, en el prohibir está el dar. En el tono de la música, el tono hace la música. El tono hace la música. De veras, a veces tienes que transmitir un mensaje. La misma oración es dos formas diferentes dichas. Ah, claro. Claro, ese es el punto. Igual a veces tenemos que transmitir Y pues si en el que frente estás, dices, bueno, esa blusa no te va, mejor está. Ay, qué longita. Está apretadita. El diminutivo es otro. El mensaje lo tienes que hacer llegar. La pregunta es, de qué manera vas a hacer que llegue ese mensaje para que sea mejor recibido y sin herir y que mañana pues lo que esperabas obtener de este comentario que hiciste sea positivo. ¿Y saben cuándo es de lo más difícil? Cuando le tenemos que llamar la atención a veces, por ejemplo, a un hijo, a una hija, a un familiar. porque lo que muchas veces es la frustración, ¿no? Es cuando uno quiere actuar a ser impulsiva porque en el momento que vemos una falta ya queremos, como dice, puntualizar. ¿Por qué? Porque muchas veces es la reflexión de uno. Si uno, uno a veces ve en los hijos el error que uno pudiese tener es como una proyección, una reflexión de uno mismo. Entonces, ¿ves algo que no te gusta? Ya podrías saltar para decirse que estás mal, no haces eso. Pero, si queremos realmente que el mensaje sea recibido, pensar en qué momento decir el comentario, ¿puedo decirlo? ¿Con qué palabras? Dicen, jajambe remisa, un sabe, una persona inteligente, con un remes, con una insinuación, ya le basta. Es suficiente. A veces, ¿al buen entendedor? Bueno, pocas palabras. Hay quien tiene así, que inclusive, hay uno de los comentaristas que dice así, inclusive cuando está la laja, la ley que dice que hay ocasiones donde estaría permitido dar la shonara. ¿Cuándo está permitido? Por ejemplo, en el caso de que vas a un shida y hay alguien que tiene una enfermedad congénita y hay algo que no se puede esconder, porque es por el... Hay que decirlo, pero aún... O por ejemplo, alguien viene a un negocio con otra persona, pero la persona con la que vas a hacer el negocio no es una persona de fiar y tienes que mencionarlo para que no te vas a dar breja, no te quedes parado cuando la sangre de tu compañero se va a vertir, así es el paso, como diciendo, ahí se aplica que también cuando podemos evitar una pérdida para alguien o una mala decisión para alguien porque sabemos una información, entonces, en ocasiones es obligatorio tener que transmitir esa información si nos preguntaron, pero aún así hay quien explica que trata de minimizar las palabras con lo que no dices, que si es suficiente con una insinuación, como dicen, chécalo, ¿qué tal es este para los negocios? Yo te sufría que cheques, no que investigues bien, pero ya, pero llegar y decirle ahí te va todo el historial, le cuentas todo y eso, a lo mejor sale sobrado, ¿no? Con una insinuación sería suficiente para que entendiera tu mensaje y ya con eso tomes sus precauciones, pero no aumentar palabras negativas o derogatorias más allá de lo que es requerido para que seamos cuidadosos con el habla, como dijimos. Y, como explicamos hace unos momentos también, inclusive algo que se tiene que decir, si encuentras una manera más suave, más cálida de decirlo, siempre va a ser mejor recibida y va a tener un mejor efecto, porque eso va a llegar al corazón de este interlocutor y va a entrar como debe ser. Como dijimos en la otra ocasión, dice así, palabras que salen del corazón en el corazón de otra persona, a veces no es que sea tan elocuente o que escoja las palabras más rebuscadas o más así, pero dijiste de corazón con un buen sentir, quieres hacer bien sentir al próximo, a veces las palabras salen su mano. Recuerda cuando hablamos también del relato del Jafet Saim, el gran líder del pueblo de Israel, que en ocasión había un decreto muy fuerte contra la comunidad de Turía ahí en la zona de Europa, ahí por Colonia, y le pidieron al Jafet Saim que vaya a interceder con la comunidad para que los oficiales polacos pudieran quitar ese decreto. Y cuando llegó allí, llegó una persona frágil, una persona ya de edad, que era el Jafet Saim, y llegaba allí, había ahí un traductor y estaba frente al oficial, al cual iba a tratar de pedirle que por favor intercediera y cambiaran ese decreto. ¿Qué es lo que sucede? Empezó a hablar en Yiddish y Dios y dijo cuando terminó y lo dijo con lágrimas, salían las lágrimas por decir así, en el momento que terminó y ya estaba el traductor por empezar a recordar la traducción, en eso el oficial dice no es necesario recibir mensaje y removió el mal de texto. ¿Qué nos damos cuenta? A veces las palabras salen sobrando y hay ocasiones donde hablamos y hablamos mucho pero no dijimos mucho, no dijimos nada porque era pura demagogia, puras palabras al aire pero que no había corazón o no había algo que realmente las sustente esas palabras. En español se dice cantiflar. Cantiflar, a veces sí, nos decimos hablamos cantiflar y no llegamos a nada. Cantiflar, ¿sabes cómo se dice Yiddish? El treinta y con. El treinta y con. El treinta y con. En español se dice ¿qué dijo? No dijo nada. Claro. Entonces ese es el mensaje tan importante que seamos muy cuidadosos por las palabras porque como dicen así también antes en una lucha que había entre dos contrincantes con un enemigo pues era que sacaba uno desenvainaba la espada y en el radio o en la circunferencia en la cual entonces es ahí donde podía llegar con esta espada pero a veces había ya una la flecha o la lanza pero más que nada era el radio lo que estaba alrededor tuyo. Hoy en día bueno ahí hay proyectiles que van más lejos pues las palabras son como esos proyectiles que hablamos hoy hace yo en China entonces tenemos que ser tan cuidadosos porque nuestros misiles llegan lejísimos ahora que si nuestras palabras son buenas también podemos hablar acá y podemos hacer el bien a miles de kilómetros de distancia ese es el potencial tan bueno también que tenemos con las palabras entonces siempre medir nuestras palabras de tal manera que sean utilizadas de la manera correcta y como hemos dicho en alguna ocasión también dice el hablar es plata pero el callar cuando se crece el no callar es oro cuando mejor no hablar a veces no hablar eso es oro y hemos dicho desde hoy Salomón también dice aún el tonto cuando se queda callado van a pensar que es sabio porque usted está escuchando ustedes se entienden pero ya cuando abre la boca dice no usted no entendió nada entonces por eso también el escuchar es una señal de sabiduría mejor aprender lo que el otro tiene que hacer por eso dice es el sabio es así entonces que miramos bien lo que es la palabra hablada porque eso tiene un tremendo impacto en los demás una idea más de la pasada de esta semana está muy importante esta pasada claro, claro claro es que y les doy una cosa las relaciones humanas es un arte es un arte de las relaciones humanas a veces dices es que esta persona es antipática ¿qué quiere decir antipática? no hay química no me caes a lo mejor es muy inteligente antipática no quiere decir que alguien no sea inteligente a lo mejor es muy inteligente pero cuando habla y no sabe no piensa de qué manera decir las palabras de una manera cálida con esa de que pueda hacer sentir bien al otro y a veces alguien no es tan brillante pero cuando te dice te dice cosas así bonito y te dice un buen cumplir y dices es un placer estar con esta persona porque te alaba o te haces sentir bien o te da tu mal la carrera de psicología no tiene título de ¿cómo se llama? no tiene título de psicóloga tiene título de arte es un arte ¿cómo tratar a la gente? es un arte no tiene no tiene ¿cómo se dice? con definición no tiene definición sino es un arte es un arte así es ¿y cómo le llega es un arte? después una cosa un vendedor cuando está vendiendo un producto está vendiendo algo en realidad ¿sabes lo que está vendiendo? está vendiendo su persona a sí mismo porque un vendedor que te da ese buen sentido dices ay me da confianza cuando alguien te da confianza entonces el artículo que te vende también te está dispuesto a escuchar y dices no si voy a comprar le compro a él a lo mejor no lo necesita y te lo está comprando por el servicio que estás dando eso es una cosa hay gente que me ha contado por ejemplo una vez platicado con una señora que es vendedora de coches me dice tengo mis clientes que me buscan me buscan y si me piden esta gente pero me siguen buscando porque como química o una nación o sea ¿qué quiere decir más allá del producto el vendedor les causó ese los cautivó y el día de mañana si bien buscan ese producto pero buscan a través de ese vendedor allí está es un arte vender también es un arte porque no vendes nada más el producto sino te estás vendiendo a ti mismo igual de alguien de seguros que te vendí no lo vuelves a ver no te da servicio pues ya buscas a otro no eso es los fines lejos pero bueno un doctor a veces un doctor si es una persona cálida en vez de una persona que fuera más fría también puede ser que sus pacientes lo van a buscar más a él en vez de otro que a lo mejor es más eminencia pero si buscaban a alguien en cierta calidad lo van a buscar a él a veces no más buscas a alguien que sea de eminencia yo he escuchado de gente que sabe que el doctor es muy bueno pero es tan frío tan distante que mejor no va cinco minutos va a conocer a ese no me lo traigan a ese no voy a que sea muy bueno porque no te transmite la confianza que no una vez vi con uno y dije ¿sabes de quién soy yo? le digo cada dos minutos le digo ¿sabes quién soy? yo vivo aquí y esa ¿sabes quién soy? de veras sabes quién soy porque rápido yo rápido y el que sigue y uno, dos, tres hola, hola, hola desvístete oye ¿de qué estás hablando? no sabemos ay pero es precioso no porque digo rápido desvístete sí así no estás en duda pero es eso o sea uno no quiere ser un número más quiere ser una persona que te escuche y generalmente es para la atención ahora que si uno es afortunado a ser una eminencia y además tienes el nombre de gente bueno pues ahí sí que alemán tienes todas las virtudes todas las cualidades ¿ok? entonces ahí está es un arte de las relaciones humanas y siempre podemos pulirnos un poquito más siempre podemos escuchar un poquito más de fin les voy a contar una anécdota mi papá estaba en el hospital y el cardiólogo no voy a decir nombres entraban todos los días hola amigo hola amigo hola amigo y se iba cuando mi papá salió del hospital dice él es el amigo de mi dinero no mío no me dijo nada agarrando a espinó a curar exactamente me pasó a mi hijo el cardiólogo sí a veces él mismo a veces él mismo a veces él mismo bueno claro bueno también no se van a quedar a hacer de 20 horas no pero él dice hola amigo si no es amigo no le hacía nada nada más entraba y le decía hola amigo y se salía y luego pero su cuenta hola amigo así es bueno así es así es bueno la verdad es que una persona percibe también quien es genuino y quien le maneja una vibra o muchas veces quien es fake nos damos cuenta porque el ser humano también tiene esa intuición no las mujeres las mujeres tienen ese como dicen es la sabiduría de las mujeres la que edifica sus hogares las mujeres tienen ese sexto sentido que va más allá perciben cosas que no es capaz de percibir la verdad es la cuenta la esencia de una persona que tipo de persona es y ahora se te va a transar y los hombres ay como crees que me va a transar te va a transar ese socio así es bueno una idea más de esta pasha de la semana que bueno de la pasha de este está en Pehukotay que dice así que es el objeto de pasha dice así el paso ish ki yakdish et reitor cuando una persona vaya a santificar su hogar que quiere decir esto explica el kotzke rebe el kotzke rebe es un famoso rabino en su libro se explica así cuál es el verdadero barómetro muchas veces de una persona de la espiritualidad de una persona no se mide necesariamente sólo cuando esté en la casa de estudios en el beis medre en el sur rezando en medio de la clase sino cuando se regresa a su hogar y regresa a su hogar está con su pareja con su esposa con los hijos con los nietos eso y allí donde a veces te sale a relucir tu verdadera personalidad porque cuando uno está afuera pues con los ajenos con los extraños pues es más fácil mantener la compostura bien todo porque es uno y más si es un cliente pero cuando llegas a la casa medio frustrado de tu día aún si uno estuvo en un lugar de estudios en la casa de estudios en el beis medre en el sur pero llegó a la casa y ahí vas a sacar todas tus frustraciones pues allí es el verdadero barómetro de la espiritualidad de una persona cuando una persona puede inyectar espiritualidad a lo más mundano inclusive las cosas triviales que se llevan a cabo en un hogar pero uno lo hace con espiritualidad y trata a sus gente cercana a la pareja a los hijos a los cercanos con paciencia con calidez con buena disposición etc allí se mide la verdadera espiritualidad de la persona porque la espiritualidad no es para que se quede en la casa de estudios o en el sur o cuando estaba haciendo esa misle allí afuera o cuando estabas en medio de la clase pero ya sabes de la clase ya se te olvidó como hemos hecho en un estudio del tema de la paz en la clase y todo si la paz sale y se te cerra paz, paz paz el que se te cerró y se cambian las palabras paz, paz, paz paz, paz se trata que uno sale de una clase absorbe la espiritualidad de la que se habló y lo lleva a la casa y lo inyecta la casa le transmite la casa es el mejor escenario para aplicar lo aprendido pero a veces uno piensa de que no lo aprendido es para afuera o a donde se dejaron de la calle oscuridad exactamente para donde de la calle es para la clase así no es uno quiere saber verdaderamente donde está parado espiritualmente y hablando es como se comporta en su hogar después de todo lo que ha aprendido en sus clases y en la casa de estudios y los reyes y todo como lo aplicas en tu casa que es donde es más difícil y porque es más difícil porque los que están cercanos son los que a veces nos sacan más de quicio porque nos conocen mejor conocen nuestros puntos débiles no hay máscaras eres realmente lo que tú eres y aún aquí en ese lugar si puedes mantener una elevación espiritual y un comportamiento de elevación digno como debe de ser auténtico correcto ahí habla de donde estás parado realmente donde con este nivel decía Rabelio Ropián que fuera un gran machia con un gran rabino dice que después de 120 años cuando uno va a ser medido con respecto a qué nivel alcanzaste espiritualidad van a checar tu relación con tus hijos con tu pareja es allí donde te van a medir por eso es que es muy importante que nunca descuidemos lo cercano hoy en día vivimos en un mundo que se sientan muchos o se sientan en una familia o se sientan en un grupo y todos están chateando ahí con su vivienda y entonces estás conectado con el de allá con el de acá se te olvida que no hay que descuidar los que están cercanos a ti es el verdadero barómetro el verdadero parámetro para ser una de esas parámetros de espiritualidad es cómo te relacionas con tu gente cercana allí tienes paciencia allí tienes tolerancia allí no actúas de una manera impulsiva ahí es donde es más difícil en la casa pero ¿saben qué? eso es decir algo que también para de menos darnos un poquito de confort dicen le fum sara abra de acuerdo al sacrificio es el pago sí en la casa eso es más difícil no perder los estilos no enojarnos guardar la compostura ser paciente ser tolerante sí es más difícil pero más es el mérito más recompensa por decir así porque de acuerdo al sacrificio es el pago quiere decir que allá arriba nos ven con ojos de importancia cuando hicimos un gran esfuerzo para mantener esa compostura y si una persona quiere ser alguien realmente de elevación espiritual que se preocupe de echarle ganas en su hogar y que allí demuestre esa elevación espiritual para que realmente es el lugar donde se presta para que tú como esa persona grande entonces esto es uno de los mensajes que estamos haciendo la pasha de la semana y quiero decirles que de este sábado en la noche al otro ya es Shavuot Shavuot es cuando conmemoramos la entrega de la Torah primero Dios el próximo jueves que tengo la oportunidad de hablar un poquito más de lo que es Shavuot pero en el pueblo de Israel nos van a gloriamos de tener esta Torah que es Torah Haim es una Torah de vida no es para la casa de estudios y ya estudiaste como a veces uno estudió una carrera o un camino lo que sea pero a veces ahí lo deja en la casa de estudios en la biblioteca dejó ahí el libro no es Torah Haim que lo que uno aprende de cómo hablar del prójimo cómo ser sensible cómo escoger bien las palabras cómo tratar de que nuestro hogar sea un santuario sea un mishkan porque allí inyectamos espiritualidad allí tratamos bien a nuestros seres queridos pues eso es Torah Haim es una Torah que se vive esa es la diferencia y la gente puede cambiar si ya está si es agresiva bueno les doy una cosa es muy difícil cambiar dijo Ravisroel Salante Ravisroel Salante dice es más fácil estudiar el Shash lo que sería el Talmud que cambiar una vida cambiar un atributo un rato de la personalidad pero ¿saben qué? pues finalmente venimos a este mundo querer es poder venimos a este mundo a champear a echarle ganas y sin duda alguna cambios se pueden lograr no es fácil hay que echarle ganas pero a eso venimos posiblemente el judaísmo esa es la razón por la que el judaísmo te dice ¿quieres que sea la espiritualidad? no te quedes solo no te aísles a lo mejor hay otras filosofías otras religiones que te dicen ¿quieres ser espiritual? una persona espiritual pues vete un elitaño o vete un juvento un monasterio ahí se incluyete y no tienes que ver nada ni con lo mundano ni con lo físico ni nada el judaísmo es al revés ¿quieres que sea la espiritualidad? cásate ten hijos no sé la persona más religiosa el amigo más grande porque teniendo una pareja con tu esposa ahí trabajas en el enojo en la paciencia en la tolerancia con tus hijos la rahmanut la compasión la misericordia el perdón el perdón el pedir el pedir perdón ¿te pedí permiso? sí el pedir perdón o sea el ceder si no tienes otra persona con la que vives o no una familia ¿con quién? a veces no tienes que aplicar el ceder pues no aquí en cedo si siempre me salgo con la mía pero tienes a tu pareja pues aunque tenga yo la razón entonces toca a ti ¿no? o viceversa ¿no? y con los hijos también aunque sabes de que estás siendo su beninche pero finalmente le tienes un poco de compasión y lo quieres educar pero igual tienes que escucharlo porque también tienes un corazoncito y entonces eso te hace que seas una persona más humana que trabajes en tu persona ese es el campo proficio uno quiere ir al campo de batalla para volverse una mejor persona en la casa en el hogar entonces querido a los que a veces te dicen te pueden llegar a sacar edificio ahí es donde puedes trabajar en enojarte en ser paciente en tolerante en escuchar y de una manera atenta al otro es muy difícil pero de acuerdo al sacrificio es el pago de acuerdo al sacrificio está el mérito en las buenas obras que hacemos y ¿saben qué? la Torah no fue dada a la malajim los ángeles están en otro lugar están allá arriba fue dada a los seres humanos como nosotros con nuestras fragilidades con nuestras debilidades con nuestros temores con nuestro sabemos y sin embargo estamos aquí para chambear la Torah nos ayuda a ser mejores personas más sensibles personas más humanas se puede lograr y eso nos hace que nos volvamos personas que nos podamos acercar a Dios y Kadosh a mí porque Hashem dice yo soy Kadosh yo tengo santidad y ustedes son Kadoshin y pueden acercarse a mí si hacen ese buen esfuerzo porque ¿saben qué? Abale Taer una persona que quiere ser mejor persona quiere purificarse quiere crecer no está solito ¿de dónde lo ayudan? de allá arriba así que bienvenidas a la clase nuevamente gracias y que tengamos una excelente semana y preparémonos ya para Shavuot que prontamente se va está avecinando y el resto de cien el resto de cien el resto de cien